hola qué tal en este vídeo vamos a instalar el servidor de base de datos mysql para trabajar con el desarrollo de aplicaciones web dentro de nuestro sistema operativo basado en linux entonces lo primero que vamos a realizar es ir a la a la página oficial de mysql y después nos dirigiremos a la zona de descargas lógicamente podemos pasar por la página principal en la que podemos ver que ya lleva 25 años de funcionamiento de ser una base de datos muy robusta y está actualmente la versión 8 es a la que nosotros vamos a instalar si ustedes necesitan una versión anterior entonces tendremos que buscar el instalador de la versión anterior que es la 5.7 y también mysql está denominada como la base de datos del año 2019 quiere decir que es una base de datos muy confiable que se puede utilizar para el desarrollo web y de otras aplicaciones por ejemplo aplicaciones de escritorio e incluso aplicaciones móviles bien nos vamos a la zona de descargas en la parte inferior y por acá tenemos algo que se llama mysql workbench este es el editor de lenguaje de sql que utilizaremos para desarrollar los ejercicios aquí si ustedes están en linux obviamente en la sección de sistema operativo aparecerá microsoft windows en mi caso estoy en ubuntu entonces voy a seleccionar ubuntu linux y si ustedes están en alguna otra distribución tendrán que buscarla en en esta lista desplegable si no encuentran el sistema operativo pueden descargarse el código fuente ahora tenemos que elegir la versión de ubuntu que tenemos instalada en nuestra computadora yo cuento con la versión 20.04 si alguien está en una versión intermedia entre la 1804 y la 2004 pues podemos darle aquí en en todo y nos tiene que mostrar todas las versiones que se encuentran que obviamente solamente son estas dos y les vamos a descargar la que esté más cercana a nuestra distribución en mi caso es esta la de 22 megabytes le damos clic en descargar continuamos con la descarga y al momento en que hace la descarga pues vamos a instalar nuestro servidor de base datos mysql para ello vamos a abrir una terminal y esta terminal la utilizaremos para instalar dicho servidor ingresamos con modo super usuario ingresamos la contraseña y enseguida vamos a instalar una herramienta de instalación de paquetes llamadas que nos indica cuál es el peso cuánto cuántos kilobytes va a necesitar en archivos para descargar y cuál es el espacio en el disco duro que será utilizado entonces procedemos a aceptar la descarga y la instalación y en momento ya está instalando lo que sigue en este momento es utilizar esta herramienta de instalación de paquetes solamente escribiendo task cell en la terminal con modo super usuario y enseguida nos va a mostrar toda la lista de paquetes que podemos instalar nos menciona aquí que podemos elegir para instalar uno o más de los de las siguientes colecciones predefinidas de software entonces lo único que vamos a instalar es el lamp server para ello nos desplazamos hacia esta opción con las flechas de dirección igual pueden verificar qué es lo que pueden instalar acá de preferencia sólo lo que sea necesario porque podemos romper el sistema en caso de hacer algo que no tenga reparación bien seleccionamos la opción con la barra espaciadora y una vez que aparece el asterisco presionamos tabulador para pasar a la opción de ok entonces en este momento está seleccionado lamp server y después con la tecla tabulador nos pasamos a ok presionamos enter y en este momento está comenzando ya la descarga de todos los paquetes y enseguida la instalación de de nuestro servidor de base de datos mysql en la versión 8 ahora el archivo que estamos descargando desde el navegador nos servirá para trabajar con el lenguaje así cual entonces podemos ir a la carpeta de descargas y verificar que ya lo tengamos descargado ahora cuál es la característica de este archivo que bueno es una ejecutable con extensión punto de entonces hay una forma de instalarlos de hecho hay varias una la opción más común y más fácil es dar clic derecho después en abrir con el administrador de software y enseguida nos va a ejecutar esta ventana que es la de la administración de software y podemos darle clic en instalar esa es una opción si quieren pueden utilizar esa en mi caso yo veo más cómodo utilizar la terminal entonces una vez que finalice esta instalación podemos instalar también ya este paquete que está aquí de hecho lo voy a hacer aquí en este espacio para que verifiquemos la funcionalidad del comando una vez que finalice la instalación de el servidor de base de datos obviamente también se va a instalar con el servidor apache que es un servidor web y el soporte para el lenguaje php entonces vamos a proceder a instalar nuestro editor de código oficial de mysql también se puede usar otro editor de code de código sql claro que sí siempre y cuando nos permita ejecutar las instrucciones que vamos a ir desarrollando a lo largo de los ejercicios ahora en este momento nos faltan menos del 10% para finalizar la la instalación y vamos a hacer una serie de pruebas por ejemplo aquí ya está configurando el servidor es lo que nos está indicando e independientemente de la versión que tengan de linux debería ser funcional ya está instalando apache 2 y previamente también ya instaló el soporte para el lenguaje php el conjunto de estas herramientas que se están instalando nos servirá para desarrollar aplicaciones web que se ejecutarán bajo el servidor apache que ya ha sido instalado dentro de nuestro equipo ahora una vez que ya se ha instalado podemos verificar otra vez yendo a la página perdón a la herramienta task excel y puedes verificar si ya ya lo tenemos instalado entonces por aquí acá en la parte del amp server ya debe aparecer marcado con eso verificamos que ya está entonces para salir de esto presionamos la tecla escape y regresamos a la terminal ahora voy a limpiar esa terminal para ejecutar el archivo descargado este archivo se encuentra en mi carpeta de descargas como lo tengo en inglés entonces el nombre está en inglés si ustedes lo tienen en español lógicamente sería descargas me voy a dirigir a la carpeta de descargas listo y ahora puedo listar los archivos con lsl si verificamos aquí debe aparecer el archivo de instalación de mysql godbranch community en la versión 8.0 y es con extensión .def vamos a proceder a instalarlo con el siguiente comando dpkg y después mysql para escribir el nombre completo de la aplicación no es necesario escribir letra por letra solamente escribir las primeras dos tres cuatro incluso no sé medio nombre de la aplicación y después presionar la tecla tabulador si el archivo se encuentra dentro de esta carpeta lógicamente va a completarnos el digamos el nombre pero qué pasaría por ejemplo si yo estuviera tratando de instalar visual studio code y no lo encuentra entonces simplemente no va a pasar nada ahora si ustedes no tienen permisos de administrador acá los habilitamos así de esta manera sudo dpkg y después el nombre de la aplicación y presionamos enter ahora si no tenían permisos de administrador les va a solicitar que ingresen su contraseña esto que aparece aquí es un error común en la instalación de paquetes o de aplicaciones que se han descargado y que no se han cumplido con todas las dependencias. Acá nos está indicando que hay problemas de dependencias que pues se salió de la instalación sin configurarlas y que por acá también nos indica que está dependiendo de Python en la versión 2.7 o superior y que no está instalada. Bueno, es una librería de Python. También acá una de una librería zip que nos dará algunas funcionalidades después. ¿Cuál es la forma de arreglar este problema? Simplemente vamos a escribir sudo apt install guión f espacio guión y presionamos enter y enseguida nos comenzará a descargar todos los paquetes necesarios. Todas esas dependencias que nos estaban faltando en el sistema y que por esa razón no se pudo terminar la instalación de MySQL Workbench. Pero en este momento ya lo hemos arreglado con el comando que tenemos en la parte superior. Este de aquí. Ahora también, bueno, ya vamos a verificar si lo tenemos instalado. Es correcto. Lo podemos encontrar aquí en el menú de aplicaciones presionamos enter y nos mostrará el editor de del lenguaje SQL que básicamente este es un manejador de base de datos que nos servirá para hacer los modelos entidad relación. Así como todas las funcionalidades que se pueden programar en base al, con base en el lenguaje SQL. Muy bien, entonces esto ya está correcto. Ahora vamos a hacer la conexión a la base de datos a nuestro servidor. Y por aquí tenemos un detalle nos dice que no podemos conectar al servidor de base de datos que la conexión ha fallado para el usuario root en el servidor MySQL en el host localhost 3306. Que tenemos un acceso denegado y que debemos revisar todo esto que si está corriendo en el localhost, que si podemos entrar por el puerto 3306 y si es que no, pues tenemos que cambiarlo. Que si tenemos permisos de superusuario para poder ejecutar el servidor y que bueno, si se está proveyendo de una contraseña o si esa contraseña es correcta para el servidor. Bien, esto es confuso. Vamos a arreglarlo de una forma muy sencilla. Lo que vamos a hacer es abrir la terminal. Vean que ahí tengo el gestor de base de datos, que es esto. Nos marcó ya el error y vamos a solucionarlo de esta manera. Abrimos la terminal. Si ustedes no, bueno, ya cerraron la terminal. Podemos abrirla de esta manera presionando control alt T. O simplemente la buscan en su menú de aplicaciones. ¿Sí? Bien, selecciono el, la terminal. Y después voy a entrar en compromisos de superusuario, sudo su. Escribo mi contraseña. Una vez que ya entre compromisos de superusuario, voy a ingresar a mi gestor de base de datos. MySQL 1. Después especifico cómo se llama ese usuario. Entonces esta U que tengo aquí es de user. Y voy a utilizar el usuario root. Y después tengo que especificar una contraseña. Como es la primera vez que estamos utilizando MySQL, no hemos establecido ninguna contraseña. Y solamente vamos a presionar Enter. No pongan ahí su contraseña de inicio de sesión, ni cualquier otra, ni la de su correo electrónico. No. Simplemente vamos a escribir, vamos a presionar la tecla Enter. Una vez que hemos presionado la tecla Enter, lo que vamos a observar aquí es la bienvenida o la shell. Es correcto, la interfaz de línea de comandos de MySQL. Entonces, esta es una, digamos, una vista previa de lo que podemos hacer ahí. Y si quieren ustedes ver cuáles son las funcionalidades, pues podemos escribir HULP. Y nos va a indicar todo lo que podemos hacer. Que son básicamente las operaciones que podemos realizar con el gestor de base de datos. Muy bien, entonces, voy a, voy a listar las tablas, perdón, las bases de datos con Show Databases. Presiono Enter. Y por aquí podemos observar las bases de datos que existen dentro del sistema. Lo que me interesa a mí no es ver las bases de datos ya creadas. Me interesa corregir el detalle este de aquí de por qué es que no se puede conectar. Y para arreglar eso vamos a utilizar una función que sirve para crear un nuevo usuario, asignarle permisos. Y con ese ya podemos comenzar. Voy a limpiar la pantalla con el comando clear. Parece que no nos está funcionando acá. Pero sí nos dice que, bueno, solamente está limpiando lo que tenemos acá. Bien, entonces, ok. Voy a presionar varias líneas para que tenga espacio aquí. Y voy a crear un nuevo usuario. Create user. Después indicamos el nombre del usuario. Por ejemplo, en mi caso voy a escribir el nombre del usuario como admin. Después le vamos a indicar que pueda acceder desde cualquier dirección IP con este signo de porcentaje. Eso quiere decir que va a tener el acceso externo. Y si ustedes quieren trabajar solamente en su servidor local, entonces utilizamos solamente arroba localhost. Vamos a crear dos usuarios. Uno que tenga acceso externo y otro solamente desde localhost. Este que estamos creando solo es desde localhost. Entonces, vamos a escribir localadmin para saber que este está aquí. Y después vamos a identificarlo con una contraseña de MySQL nativo. Esto es lo que nos va a permitir trabajar o entrar a nuestro gestor de base de datos para realizar la conexión. Con el usuario root no se puede hacer porque se aumentó el nivel de seguridad. Y por eso es que estamos utilizando el usuario root de MySQL para crear un nuevo usuario que nos permita entrar a esa nueva conexión. Vamos a indicar aquí. Bueno, crear usuario localadmin arroba localhost. O sea que solamente va a ejecutarse aquí o va a tener los permisos ahí. Identificado con una contraseña de MySQL nativo. Y después vamos a indicar entre comillas simples la contraseña. Como esto es un ejercicio, digamos, muy básico, simplemente voy a escribir esa contraseña. Obviamente para una aplicación en desarrollo tenemos que utilizar una contraseña muy segura. Con una combinación de caracteres que permita tener la información de manera íntegra. Sin que nuestras contraseñas sean fácilmente vulnerables. Bien. Ahora una vez que hemos creado al usuario vamos a asignarle permisos en todas las bases de datos. O sea todos los privilegios. Y eso lo vamos a hacer con el siguiente comando. Grant all privileges sobre todas las bases de datos. ¿A quién? A nuestro usuario que se llama localadmin. Arroba localhost. Presionamos enter. Ahora ya se han afectado las filas. Ahí nos indica que ninguna fila se ha afectado. Pero en realidad sí. Y después descargamos todos los privilegios. Con este comando. Presionamos enter. Y listo. Ya quedó. Ahora voy a salir de esta shell. Para ello voy a escribir by. Perdón. Exit. Y listo. Con exit salimos de esta shell. Voy a limpiar la terminal. Y ahora voy a iniciar el servidor de base de datos MySQL. Pero con nuestro nuevo usuario. Ya no va a ser root. Ahora en este caso será localadmin. Y después. Va seguida de la contraseña. La contraseña es la que hemos escrito ahí. Y listo. Ya estoy dentro de MySQL. Pero utilizando mi nuevo usuario. Ahora como este tiene todos los permisos. Pues podemos crear un nuevo usuario. Y siempre es recomendable que se utilice desde. O se cree desde el usuario root. Vamos a crearlo desde el usuario root. Un segundo usuario. Para que tenga acceso externo. Y vamos a escribir. MySQL. O. Root. P. También debemos acostumbrarnos a utilizar el usuario root. Solo cuando sea necesario. Si. Porque cuando estamos por ejemplo accediendo a un cPanel. De algún hosting. No nos van a dar el acceso. Perdón. No nos van a otorgar el. El usuario root. Sino a un usuario con privilegios. Para que podamos manipular las bases de datos. Eso es parte de la seguridad de. De todo servidor. Bien. Entonces aquí en. Vamos a crear un nuevo usuario. Al que vamos a llamar. Admin. External. Admin. Porque va a tener. Acceso desde fuera. Y vamos a indicarle. Ese acceso con. Un pariente. Perdón. Un signo de. Porcentaje. Vamos a identificarlo. Igual con. Este mismo tipo de contraseña. De. MySQL nativo. Y después la especificamos. Voy a escribir la misma. Ahora. Agregamos todos los privilegios. A este nuevo usuario. Sobre todo a las bases de datos. Y mi usuario se llama. External. Admin. Arroba. Y después. Indicamos que. Con el signo de porcentaje. Que es. Puede tener acceso. Acceso externo. Presionamos enter. Tenemos aquí un error. Es. External. Admin. External. Admin. Ah. Ok. Me faltó una L. Perdón. Es. 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 La cambiamos por una. I. Y listo. En este momento. Ya se han afectado. Cero filas. Que es lo que nos está indicando. Y después. Con flush. Privilege. Descargamos. Todo. Perfecto. En este momento. Ya ha finalizado. Ahora. Si quiero saber. Que usuarios. Son los que. He creado. En este momento. Puedo hacerlo. De la siguiente manera. Aquí. Haciendo una. Consulta. En este. Con el usuario. Root. Select. Asterisco. From. Bueno. Podemos solamente. Poner. User. From. User. Veamos. Que es lo que. Que es lo que podemos obtener. No se ha seleccionado la base de datos. Entonces vamos a seleccionar la primero. Use my SQL. Ok. Y ahora. Select. Asterisco. From. O vamos a describir las bases de datos. Perdón. Las tablas. Entonces. Show. Tables. Veamos. Si nos funciona esto. Perfecto. Aquí está la tabla. User. Tiene. 33 tablas. Según lo que nos indica aquí. Entonces. Vamos a describir. O vamos a verificar. Cuáles son las. Los campos que tiene user. User. Tiene. Tiene un user. Que es el nombre del usuario. Este es el que nos interesa. Entonces. Hacemos la siguiente consulta. Select. Asterisco. Perdón. Select user. From. User. Y. Aquí. Aquí tenemos. Estos dos nuevos usuarios. External. Admin. Y local. Admin. Que son los que. Nosotros hemos creado. En este momento. Si quieres crear más usuarios. Pues. Lógicamente. Después tendrías que hacer la consulta. Para verificar. Si es que. Se realizó o no. Qué más podemos saber de. De este usuario. Por ejemplo. El host. Aquí lo tenemos. Vamos a. A. Revisarlo. Y para ello. Eh. Solamente vamos a modificar la consulta. Eh. También podemos ver la. La autenticación. O sea. El tipo de autenticación. Bueno. Entonces. Es. User. El host. Y. Qué más tenemos por acá. Tenemos. El autenticación. String. Autenticación. Entonces. Vamos a escribirlo por aquí. Autenticación. String. Realizamos la consulta. Y. Aquí tenemos. Eh. A todos los. Usuarios. Eh. Obviamente. Ya con. El nivel. De dominio. O sea. Por ejemplo. Todos. De aquí. Hacia abajo. Eh. Todos van a funcionar. Dentro del servidor local. Solamente. Este. El extra admin. Su. Dominio. O desde. El lugar. Donde va a poder acceder. Es. Desde cualquier dirección IP. Si. Con esto. Podemos ya comprobar. Que. Ya se han creado. Los usuarios. Y. Podemos chequear también. El host. Desde donde pueden acceder. Ahora. Una vez que ya hemos hecho eso. Le vamos a dar clic aquí. En close. Volvemos a darle. Un clic. Acá. Vamos a editar. Esta configuración. Entonces. Vamos a darle clic derecho. O si gustan. Pueden crear una nueva. No hay problema. Podemos crear una nueva conexión. Desde acá. Y después. A esta conexión. Le voy a llamar. En base. Base local. Por ejemplo. O conexión local. De preferencia. Que sea en inglés. Local connection. Bien. Una vez que ya hemos definido el nombre. Vamos a. Especificar los parámetros. El hostname. Se queda así. Porque está redireccionando. Hacia. Mi servidor local. Y mi servidor local. Es. Local host. Si nosotros. Ingresamos. Desde el navegador. A local host. Nos va. A indicar. Que se encuentra. Ya. Trabajando. Dentro. De nuestro sistema operativo. Y. Bueno. Esto lo vamos a trabajar. En otro momento. Pero. Esta es la carpeta. Donde podemos acceder. Entonces. El local host. Está funcionando. Y también podemos escribirlo. Así. De esta manera. 127.0.0.1. Y nos tiene que redireccionar. Al mismo lugar. Entonces. Este. 127.0.0.1. Es el que tenemos aquí. Si. O sea. Es a nuestra propia computadora. A nuestro propio servidor de pruebas. El que tenemos instalado. Y esto también podemos cambiarlo. Por el local host. Por lo regular. Siempre van a encontrar. La dirección IP ahí. El puerto. Se va a utilizar. El 3306. Que es el puerto por defecto. Si. Ya estás utilizando. Otra base de datos. Que también utiliza. El puerto 3306. Puedes. Cambiarlo al 33. No sé. 33.33. O el que tú quieras. Para que puedas. Seguir. Pasando datos. A través de ese puerto. Ahora. Nuestro usuario. Ya no es root. Voy a ingresar. Con el local admin. Después. En la contraseña. Vamos a escribirla aquí. Le damos clic en ok. Lógicamente. No voy a utilizar. Una contraseña. Solo de cuatro caracteres. Como. Lo he dicho yo. Ya en su. Etapa de desarrollo. Deben utilizar. Una contraseña. Más segura. Esta la estoy utilizando. Solo por cuestiones. Digamos. De práctica. Pero. No es recomendable. Utilizar contraseñas. Ni muy pequeñas. Ni muy fáciles. Descifrar. Ahora vamos a. Testear la conexión. Nos indica. Que la conexión. De MySQL. Ha sido. Realizada. Correctamente. Y que esta es la. La. Información. De dicha conexión. Le damos clic en ok. Le damos clic en ok. Otra vez. Y ya tenemos esta. Conexión activa. Es correcto. Ya podemos. Por ejemplo. Ver. Vamos a. Listar. Todas las. Las fases de datos. Siempre. Punto y coma. Al final. Y podemos ejecutar. Con este. Botón. Para todo el código. Todo lo que. Vayamos creando. O simplemente. Este. Para una línea. Entonces. Cuando ejecutamos. Este comando. O esa instrucción. Ya. Podemos verificar. Todas las bases de datos. Que se encuentran. En el. En el sistema. Muy bien. Hasta aquí el video. De. De esta. Instalación. Del servidor de base de datos. MySQL. Con su. Gestor de base de datos. MySQL. Que contiene. El editor. De. Lenguaje. Además de la configuración. De los nuevos usuarios. Que. Hicimos. Aquí. En las instrucciones. Dentro de. Ahora si. Del servidor. En este caso. Tenemos al. Extra admin. Y al local admin. Bien. Eh. Entonces. Nos quedamos hasta aquí. Bien. 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 Gracias por ver el video.